Recibimos a Enrique Villanueva, el opinador, estamos platicando en el corte, siempre es muy grato estar aquí, compartir los micrófonos. ¿Qué tema nos traes hoy? Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues miren, vamos a subirnos al tren, porque ya sea que lo adoremos, que nos intrigue o que lo odiemos, vamos a hablar sobre la realeza. Y es que la realeza, quieran o no, le vino a dar un respiro a toda la cantidad de problemas que ve en el mundo. ¿Se calmó? Bueno, no se calmó, los reflectores se voltearon en el lado de Ucrania, de repente con el cambio climático también como que se nos olvidó. Estados Unidos dijo, vaya, y bueno, México, no te digo, independientemente de todos los temas políticos que tenemos, pues ahorita también le estamos dando mucha importancia al tema. Pero ¿por qué nos apasiona tanto? ¿Por qué realmente genera algo en donde ni siquiera va con nuestro estilo de vida, pero ahí anda? ¿Por qué es aspiracional? ¿Por qué es el jet set? ¿Por qué es la nobleza? ¿Por qué son estos temas? El glamour siempre va a llamar la atención. Por ejemplo, la televisión, los programas, la barra matutina en imagen televisión, todos estos temas, ¿no? Es lo que siempre jala, no, a ver, vamos a ver, y cómo salió vestido el príncipe, y cómo salió vestida la reina consorte, y por qué se vestía con colores pastel la reina Isabel II. Bueno, lo de la bolsa, ¿no? Por ejemplo, sí. Y es que, miren, al fin y al cabo, es una historia que tenemos inmersa desde que somos pequeños. El gran Mickey Mouse nos ha enseñado la vida de las princesas, y además esa aspiración de que cualquier plebeyo puede acceder de alguna manera a esa vida inalcanzable, en donde la vida se te soluciona, en donde todo es bonito, todo es glamour, y además esta mezcla entre el éxito, pero también el amor, pero también el vivieron felices por siempre, siempre nos ha causado gran, gran atracción, a pesar de que si analizamos fríamente la monarquía, a ver, es una actividad arcaica y racista, pero con todo y todo, yo creo que si mañana la quitáramos, empezaríamos a generar historias que van a terminar siendo la vida feliz del príncipe y la princesa. Sí, pero además hay que considerar que, bueno, en cada país la monarquía tiene, digamos, una situación particular y un respaldo particular. Yo siento que la monarquía inglesa tiene mayor respaldo de su pueblo que la monarquía española, por ejemplo, de los españoles, ¿no? Sí, 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 claro. Y hay otra cuestión, lo que tú decías, el tema aspiracional, por ejemplo, la reina consorte Camila, pues no es de la nobleza. Que pasó de ser amante a ser la reina, ¿no? Imagínate, además, divorciados. Que es un escándalo, sí. Claro, o sea, han cambiado también los tiempos. Bueno, el caso de Lady Di también, una vez que se separa, bueno, tenía el novio, Dodi Al-Fayed, etcétera, etcétera. Pero siempre es como cautivador, ¿no? Es cautivador, es polémico, porque, por ejemplo, si tú te metes a las redes sociales, hay quien está triste, quien lo apoya y hay quien odia, que dice cómo es posible. Pero miren, al fin y al cabo, lo que nosotros estemos diciendo o dejemos de decir pasa a segundo término, ¿por qué? ¿Qué creen? ¿Saben por qué sigue la monarquía y saben por qué va a seguir? Porque genera mucho, mucho, mucho dinero. Y ahí les traigo unas cifras para que vean nada más en dónde estamos parados en el terreno de la economía. La monarquía sigue resistiendo los embates económicos. Voy a hablar sólo de la monarquía británica. Está valorada en 67 mil millones de libras. Genera al año 1.776 millones de libras directamente al Estado. Para que se dé una idea, el AIFA, que costó como 75 mil millones de pesos, serían 3 mil millones de libras. Entonces, genera 1.776, para que vean ahí la diferencia. La reina Isabel tenía un sueldo estimado de 110 millones de dólares al año. Y al Estado le cuesta mantener ahora la realeza 262 millones de libras. Las propiedades de los reyes suman 25 millones de libras entre todos. Y además, tan sólo en el Reino Unido, recordemos que ese es el dinero que se genera en ellos. Falta, como bien decías, la monarquía de Mónaco, de los Países Bajos, de Noruega, de Luxemburgo, de Dinamarca, de Bélgica, de España. Y eso tan sólo en la periferia. Falta todavía lo que hay entre que no son reyes, pero son jeques y algunos reyes que también están en África. Que esos reyes sí tienen más poder, los árabes. Sí, otros que están más cerca de nosotros, pues sus palacios y cositas por el estilo, ¿no? Sí, sí. Fíjate que es también muy importante entender la monarquía, ahora que dabas las cifras, además de la cuestión económica, en el caso del Reino Unido, es el tema simbólico, porque realmente ahí los que toman las decisiones es el parlamento, ¿no? Es la primera ministra, pero por una cuestión de tradición, de simbolismo, es la reina y todavía la semana pasada dábamos cuenta de esa noticia. La reina le confiere a la primera ministra, pues que se haga cargo del gobierno. Ella fue electa por el partido mayoritario, que es el partido conservador en Inglaterra, pero se tiene que dar todo este protocolo para darle ese lugar simbólico a la reina. Lo que pasa es que la reina o los reyes han sido elegidos por Dios y se dan el lujo de no administrar ellos la riqueza o el Estado, sino que lo organizan, en este caso, la primera ministra. Primera ministra, que por cierto, Liz Tross, cuando era joven, uno de los discursos a los que ella se apegaba era de tenemos que quitar a la monarquía porque no es posible que el público no puede elegir a sus gobernantes. Y ya después, es más, ella estaba en contra de la monarquía de joven y además en contra del Brexit. Cuando se pasa a los conservadores dijo, bueno, pues voy a matizar un poco mis cuestiones. Por eso también ahorita es tan criticada. Ahora, ¿de dónde sacan todo este dinero? Ustedes se preguntarán. Bueno, pues primero de los ingresos que ellos tienen por negocios privados, ingresos privados que a veces no lo sabemos, inversiones personales, dinero de los contribuyentes, obviamente, el manejo de las propiedades, las tierras, los derechos, las licencias, las licencias, por ejemplo, mineras o de nombre. O sea, todos estos, la tacita, la foto, todo esto viene a generar un poquito en la caja de registradora del reino. Y miren, en cuanto a propiedades, simplemente, el Ducado de Cornwalls tiene 550 kilómetros cuadrados de terrenos agropecuarios, urbanos, islas y fincas. Hay nada más de la pura renta. Si tú pusieras oxos ahí, ya con eso haces muy buena lana. Y además, en otro imperio, la reina estaba encargada de administrar este dinero y no solo eso, de repartirlo entre los hijos, los nietos, los bisnietos. Y ahí es donde se va armando la cosa. ¿Qué sigue? Vamos a ver cómo Carlos III organiza todo este negocio, pero independientemente de la ideología que podamos tener en torno a ella, pues miren, el dinero habla. Sí, y fíjate, retomando lo que comentabas al principio, ¿por qué cautivan estos temas? Entonces, caramba, ve la cantidad de series tan vistas en las plataformas que tratan sobre la reina Isabel II, sobre Lady Di, las películas. Por ejemplo, hay una excelente, yo vi el año pasado la de dos reinas, que trata justamente, era la reina creo que Elizabeth de Inglaterra y Estuardo, la reina Estuardo de Escocia. ¿Cómo se da esa cuestión? Que es cuando se funden las dos naciones con el primer rey que fue de Inglaterra y de Escocia, que era hijo de María Estuardo. Esa película apenas se estrenó el año pasado, o bueno, yo la vi el año pasado, que es excelente. ¿Cuántas películas también de Lady Di? Y incluso otras, por ejemplo, de La Princesa de Mónaco también, ¿no? Así es. O sea, son temas, el tema de la realeza siempre, pues, está presente. Y además, esos son justamente también los negocios indirectos. Lo que les acabo de comentar son los negocios directos que la caja registradora exactamente les hace clic a ellos. Pero películas, obras de teatro, recorridos. A ver, recordemos que en París tú puedes tomar un recorrido desde en el camioncito o en una copia de la limusina en la que desafortunadamente perda la vida Dodi Alfayette y Lady Di. Lo tomas desde el Hotel Ritz, te da el recorrido de, miren, por aquí se metieron, por aquí los vienen persiguiendo. En este túnel fue donde pasó todo este relajo. De aquí se la llevaron a la ambulancia, al hospital. Y obviamente, pues, eso también es dinerito para, en este caso, los que organizan los tours. Y te aseguro que ahora que están todo esto de los funerales que van a... Originalmente, este tipo de escenario, en el escenario de que la reina muriera en Escocia, iba a generar unos honores de tres meses con todas las tradiciones escocesas. Ya el príncipe Carlos dijo, ¿saben qué? Ya es mucho, lo vamos a limitar. El 19 va a ser el funeral. Y ahorita, con todos estos recorridos y las ceremonias que tienen que hacer, te aseguro que al rato va a ser el recorrido, así como esté el recorrido de Harry Potter, va a estar el recorrido de los funerales de la reina y tú lo vas a poder tomar desde Escocia hasta Buckingham y de Buckingham todo lo que va a tener. Y ahora te quiero decir que los precios para viajar a Londres. Y los hoteles están... Y mira que me duele mucho porque hicimos lo posible por lanzarnos y está carísimo. Oye, creo que sí va a ir alguien de aquí, del grupo. Ojalá, ojalá sea alguien que le diga en el opinador. Porque es impresionante, impresionante lo que subieron. Y es que, a ver, los que nos dedicamos al periodismo... Oye, el vuelo a Londres, 45 mil pesos. No. 45 mil, no. A ver, estábamos hablando que un vuelo a Londres por British te costaba aproximadamente 30 mil, 32 mil pesos. Ahorita no lo bajas de 65 si no es que estás subiendo. ¡Qué barbaridad! Así los hoteles, así la comida, así todo. Y las personas que están en Londres que nos estaban diciendo y nos están dando información. Dicen que, por ejemplo, si ahorita tú quieres llegar al Palacio Buckingham, está, bueno, Pino Suárez se queda corto en Olapico. Pero bueno, así las cosas, querido. Podríamos seguir hablando mucho tiempo, pero pues sí, es el tema también del que se está hablando. Que los funerales formales van a ser hasta el próximo lunes. Así es. Con la presencia de dignatarios de todo el mundo. Joe Biden va a estar ahí. Y justo están esperando para darle tiempo a las agendas de los grandes. Para que todos estén en los funerales de la reina. Y es que los funerales, digo rapidísimo, los funerales de los ingleses pueden tardar incluso hasta meses. En el momento en que ellos consideran que toda la familia se puede organizar, ya llegan y, bueno, tienen procesos para poder guardar los cuerpos el tiempo que sea. Pues seguiremos hablando de estos temas. Enrique Villanueva, como siempre. Gracias, gracias. Qué gusto, gracias. Gracias.